La Biblia de Justicia Si hubo momentos muy claves en mi carrera donde cantaron mi victoria con poemas Esa era bonita para un torero que quiere vivir de lo que hace. Mi sueño mayor era actorear bien, lo siento que cumplí y de ahí no he sido ambicioso. Pero ahora buscar otra vez, torrear y otra vez estaré siendo necio y ya tal vez lo que tenga que hacer es sentar las nalgas ya en un sitio y hacer lo que no quiero hacer, que es renunciar a sentir. Verles crecer a mis hijas y no poder ayudarles, apoyarles, ser padre como tengo que ser. Todas esas cosas de la sociedad entras y dices que soy, que mismo soy, soy torero, soy padre, soy... ¿qué soy? Es horrible. Es horrible vivir para algo tanto tiempo, toda la vida, haberlo dejado todo por el toreo y no torear.